Bueno, y en este 2018 una de las cosas que nos empieza a preocupar es cómo alimentar mejor a nuestros hijos y qué empacar en la lonchera. Así es que hoy vamos a hablar de eso, qué cosas debemos tener en cuenta para la lonchera de nuestros hijos. La primera cosa, siempre agua. Es súper importante que nuestros hijos se hidraten muy bien siempre, entonces un botellón de agua nunca nos puede faltar. En segundo lugar, lo más importante es alimentos que aporten proteína. La leche y los productos lácteos, como el queso, los yogures, tampoco deben faltar en la lonchera. En lo posible, seleccionemos productos lácteos que sean bajos en azúcar. Otra cosa importante es que nunca nos pueden faltar las frutas, cualquiera de ellas. Si no quieren picar, pues entonces frutas enteras o frutas picadas. Pero lo más importante es que nunca falten, son las que proporcionan las vitaminas, los minerales y la fibra para que nuestros hijos también tengan una buena digestión. Gracias. Gracias. Gracias.